Alerta nacional amigos, un aislado Sánchez ya es un problema también para los suyos, hará cualquier cosa. Sánchez se ha convertido en un problema no sólo para los millones de españoles que no están representados por este gobierno que no puede gobernar, sino para los suyos ante el aislamiento por el que ha optado Sánchez. Está totalmente fuera de control, también de su propio partido, encerrado en su búnker de Moncloa con unos extraños asesores o gurús no vinculados al PSOE y con una peligrosísima desesperación. Desde el propio Partido Socialista Obrero Español advierten, hará cualquier cosa. Amigos, hay mucho que hablar de Sánchez porque la deriva que ha emprendido es terrible y en su propio partido destacan ya cómo está totalmente fuera de control, fuera de sí. Bienvenidos a este nuevo periscopio desde el que os animamos a suscribiros al canal y a dar like si os gusta el vídeo. El digital Voz Populi destaca cómo la inquietud se ha desatado también en el Partido Socialista Obrero Español por la soledad y el aislamiento de Sánchez. Si no es Carlópez, dicen, nadie le replicará y hará cualquier cosa. Con el destierro del ya ministro de transformación digital el presidente se queda solo en la atalaya, es decir, en su búnker de Moncloa. Fuentes del Ejecutivo resaltan ahora cómo es Pedro Sánchez su propio jefe de gabinete y es que una de las características, amigos, de los que se consideran emperadores en esta fase de descomposición es la desconfianza máxima. La desconfianza ya de por sí es una característica propia de cualquier sátrapa, pero se multiplica cuando la degradación del mandato es una evidencia, como es el caso del orate búnkerizado en la Moncloa. Sánchez está desatando una total alerta nacional.